Comenzamos con materia en directo, en vivo, nos trasladamos al Ministerio Público, el Fiscal General de la República, toma la palabra, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, con el debido respeto nos quitamos este obligatorio tapabocas, que ya es costumbre de todo el mundo. Por supuesto, siempre mantener las medidas de bioseguridad, no bajar la guardia en esta materia tan importante, donde el Estado venezolano, por cierto, ha dado un ejemplo al mundo de cómo deben resguardarse las vidas de todos, con índices, afortunadamente, cada vez más bajos de contagio. Y tal como siempre, nosotros en este Ministerio Público mantenemos la línea de informar, de comunicar este día jueves, en esta lucha constante por darle a Venezuela la tranquilidad, la paz que se merece en el combate permanente, a las diversas modalidades de delito, que como hemos explicado en alocuciones anteriores, van afectando nuestra economía. Pero particularmente, y es nuestro interés, lo hemos anunciado a través de nuestras redes sociales, y podrán esto, que estamos transmitiendo el día de hoy, también verlo en vivo, en el live del Instagram del Ministerio Público, para todos los que no pueden en este momento sintonizar a nuestra, vamos a decir así, transmisión matriz venezolana de televisión, y los que se pegan a esta alocución. Ustedes han podido observar que hemos colocado el dedo en la llaga en un tema que ha venido afectando al pueblo y a la comunidad en general, como es la devastación, la vandalización de material estratégico que, por la manera de cómo estas mafias actúan, vandalizando, repito, destruyendo ese material estratégico, que, como ya lo dije, si estamos hablando de material estratégico perteneciente a Corpolect, sabemos las consecuencias, dejar sin luz, nada más y nada menos que a poblaciones enteras. Incluso, pudiera eso afectar de tal manera, este servicio público, que pudieran generar apagones, porque la manera como actúan estas mafias delictivas, de ir devastando los cableados en lugares, llegan finalmente a lograr ese objetivo tan nefasto, con el fin luego de comercializar ilegalmente, delictivamente, el cobre, el cableado, etcétera, y venderlo en el exterior. Igualmente, con la fibra óptica de Cante B. ¿Qué ocurre cuando eso pasa? Bueno, dejan sin internet, dejan sin servicio de telefonía a poblaciones enteras. Vean lo importante de esta lucha contra estas mafias. Y cuando hablamos de Corpolect, que afectan al sistema eléctrico, obviamente estamos hablando que afectan al servicio de agua. Son derechos humanos básicos. Y si nos vamos al tema de la vandalización a material estratégico perteneciente a PDVSA, obviamente afectan a la producción petrolera. En tal sentido, pues el día de hoy queremos avanzar, dar respuestas y alcances a la continuidad de esta lucha, mostrando algunos casos que tienen que ver, tratando de actualizar, repito, las acciones que el Ministerio Público ha venido desarrollando los últimos días, en contra de esta mafia, con la finalidad de los mismos robar material estratégico, que luego son traficados y vendidos de manera criminal en el mercado negro. En tal sentido, quiero destacar que hemos, algunos hallazgos, hemos visto que bandas delictivas, hasta grandes grupos de delincuencia organizada, o sea, van variando. Pudieran ser pequeñas bandas delictivas en algunas localidades, hasta ser grandes grupos de delincuencia organizada. logran generar pérdidas importantes al Estado venezolano, afectando a la comunidad, tanto en términos económicos, como en servicios públicos. Y eso lo hemos más o menos detallado. Que los dejan, obviamente, en deterioro absoluto, y dejando horas de trabajo perdidas por cortes de electricidad, de internet, equipos y electrodomésticos dañados, entre otros. Para que vean lo terrible que son estos sujetos que tenemos que denunciar. Hemos avanzado enormemente, o sea, se han dado golpes certeros en todos los estados del país. Porque la gente denuncia rápidamente, y se detienen a las personas, y se recupera el material estratégico robado. Vamos a referirnos como ejemplo a tres casos recientes de incautaciones y de mantelamiento de estos grupos. Por ejemplo, el 5 de marzo, hace apenas unos pocos días, funcionarios acritos a la Guardia Nacional Bolivariana, detuvieron en las afueras de Caracas, dos gandolas contentivas de 50 toneladas de material ferroso perteneciente a Hidrocapital. Estamos hablando de 50 mil kilos de material ferroso perteneciente a Hidrocapital. El gerente general de esta empresa informó que se trata de láminas de tubería de acero al carbono que iban a ser utilizadas para la construcción de la represa TUI-4. De esto, nosotros en su momento, en tiempo real, informamos a través de nuestra cuenta Twitter y el Instagram del Ministerio Público, y se podían observar en los camiones estas láminas robadas, imagínense ustedes, que iban a servir para, nada más y nada menos que, reparar, construir la represa TUI-4. Por este caso, fueron detenidos seis sujetos, entre los cuales se encuentra un funcionario perteneciente al componente ejército de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todos quedaron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Igualmente, quiero destacar de un nuevo caso, ocurrido el 2 de marzo, cuando funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a cinco sujetos en Maracaibo al momento en que sustraían cableado de alta tensión perteneciente a Corbolec. Imagínense ustedes, cableado de alta tensión perteneciente a Corbolec en un lugar como Olzulia, que se ha habido afectado por constantes apagones, fallas eléctricas, producto casi siempre de este tipo de acción criminal. Imagínense lo que gasta el Estado venezolano en la construcción de estos sistemas eléctricos para que unas bandas criminales se dediquen a sustraer, a robar, a vandalizar esto y de seguro llevarlo de manera delictiva y legal a Colombia. En tal sentido, queremos destacar que este ataque a este cableado de alta tensión perteneciente a Corbolec originó una falla en la subestación eléctrica cuatricentenaria. Esta acción delictiva dejó sin servicio eléctrico a los sectores Ilagorri 2, Sibucara, Chiquinquirá y los tres locos. A los detenidos se le incautaron 817 kilogramos de guaya de alta tensión. Si me permiten, podrán ver también en pantalla de televisión esta... esto... Aquí están los delincuentes y vean el cableado. O sea, no estamos hablando de tres simples cablecitos. Si ustedes pueden observar ahí en pantalla TVTV cómo se ve el alcance de esta acción. Contra esta persona todo el peso de la ley. ¿Qué van a decir? Que estaban ellos jugando, ¿no? Obviamente que ya vimos la consecuencia de un robo de este tipo. Dejan sin luz inclusive a sus estaciones eléctricas completas. Y esto ha pasado en Anzuategui, ha pasado en el oriente del país, ha pasado en Caracas, ha pasado en el occidente del país. Que de pronto de la nada se va la luz en el sector y la gente cree que pudiera ser una falla originada por falta de mantenimiento, etcétera. Que pudiera eso ocurrir también. Pero no. Las más de las veces estamos viendo que es por este tipo de ataque en contra de, repito, este tipo de material estratégico que sirve a Corpolet, que sirve a Hidrocapital, que sirve a Cantebé, que sirve a PDVSA y que al final ¿a quién daña? A toda la familia venezolana. Por lo tanto, repito, contra este tipo de delitos vamos con todos los hierros a aplicar las sanciones respectivas porque le están violentando los derechos humanos, los derechos a tener el sedicio público, repito, colectivo, de agua, de luz, etcétera, a nuestro pueblo. Igualmente, quiero destacar que estos cinco detenidos fueron privados de libertad por los delitos de tráfico de material estratégico y asociación para delinquir. Igualmente, quiero destacar por otra parte, otro caso, en el estado de Anzuategui fue desmantelado un grupo delincuencial dedicado al robo, hurto y compra de material estratégico. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana agradecemos a la Guardia Nacional Bolivariana como órgano auxiliar, en este caso, del Ministerio Público, esta cooperación, esta coordinación estratégica muy importante en esta lucha que estamos librando sin cuartel contra estas mafias. Entonces, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana lograron recuperar en la chatarrera Plast el Tigre, compañía anónima, ubicada en el municipio San José de Guanipa, la cantidad de 35 toneladas de material ferroso perteneciente a PDVSA. Incluye balancines, tuberías, láminas de tanques, entre otros, pero también 22 toneladas de aluminio consistentes en guayas nuevas de tendido eléctrico pertenecientes pertenecientes a PDVSA. Por este hecho fueron detenidos cuatro implicados quienes fueron privados de libertad por los delitos de tráfico y comercio ilícito de material estratégico y asociación para delinquir. Podemos acá observar en esta foto que quiero mostrar a todos ustedes el alcance de esto que estoy hablando. Aquí pueden verse las guayas, ¿verdad? Nadie podrá decir que lo que estamos mostrando ahí, las gandolas, etcétera, son cualquier cosa. Igualmente acá puede verse otra panorámica del material estratégico incautado donde, repito, cada golpe que estos delincuentes le dan a estos servicios públicos dejan, repito, dañando a la familia venezolana, a las amas de casa, a los padres de familia. Por ello digo que tenemos que tener siempre atento la denuncia temprana en el momento que ocurra dirigirse a las estaciones de policía, a las fiscalías de cada ciudad o municipio donde estos hechos ocurran para de manera inmediata y oportuna no solo detener a estos sujetos sino recuperar ese material estratégico robado. Para que tengan ustedes una idea, en lo que va del año 2022, apenas tenemos dos meses y medio del año 2022, se han incautado 4.423 metros de cable casi nada, estamos hablando solo de dos meses y medio de este año, 79.300 litros de combustible, estamos hablando de un balance general de la lucha contra el tráfico de material estratégico, 22.000 kilos de aluminio, 138.576 kilos de hierro, 1.939 kilos de cobre y 213.547 kilos de chatarra, entre otros. Por estos delitos han sido aprendidos este año 439 implicados, de los cuales 326 han quedado privados de libertad. 96 han recibido medidas cautelares y 17 han quedado con libertad plena. Y para que tengan ustedes una idea también de los hallazgos que hemos tenido en esta lucha, en este combate, cuando se habla por ejemplo de chatarra, explíquenme estas incautaciones que estoy acá mostrando. Ahí estamos viendo tuberías en buen estado, que no debe ser desincorporada sino con un documento previamente, como ya lo he explicado en otras alocuciones, por una junta ad hoc, un comité, en este caso de la propia PDVSA, que genere esta, este tipo de desincorporación. vean ustedes por ejemplo, una tubería en buen estado, la que estoy mostrando acá, todavía con petróleo, explíquenme eso, ¿sá? Eso no se puede creer, que me vayan a decir que eso era una chatarra. Vean acá, ahí se puede observar, aparte de la panorámica que mostramos anteriormente, que son, es un material que está en un buen estado, que previamente fue devastado sin estar, según nuestro criterio, desincorporado con las medidas jurídicas, legales, que corresponden. En tal sentido, yo quiero destacar que hemos tenido reuniones muy importantes, esta semana he participado en esas reuniones de coordinación para crear, y ya hoy vamos a tener otra segunda reunión muy importante, con funcionarios destacados para esta materia, entre otros, aparte del Ministerio Público, del Corpo S, etcétera, con el fin de establecer, redactar de manera consensuada un protocolo de actuación para que circule legal y libremente, estamos totalmente todos de acuerdo con ello, el material estratégico ya previamente desincorporado, que efectivamente sea chatarra y no, como estamos viendo en algunos casos, material estratégico o ferroso vandalizado, que tenga sus respectivas guías de movilización, porque eso son cosas muy puntuales, al final, ustedes ven gandolas por ese tipo de material estratégico, sin guías de movilización, con circulares de Corpo ex ya vencida, que estos delincuentes reciclan para intentar, repito, cometer el delito y lo más grave en el caso de que sea supuestamente, entre comillas, material que previamente debió haber sido desincorporado de PDVSA, de Hidrocapital, de CorpoLEc, ni siquiera tienen esos materiales, ese documento de desincorporación. En tal sentido, yo quiero mostrar también esta circular, nosotros en el Ministerio Público ya hemos promovido 30 circulares, yo he firmado 30 circulares, que tienen que ver con la orientación por escrito a nuestros fiscales, nacionales, auxiliares, provisorios, fiscales superiores, directores generales y de líneas, de cómo debe actuarse, no solamente en este caso, de la lucha contra el tráfico de material estratégico, sino contra todo lo que tiene que ver con temas, por ejemplo, de combate a delitos comunes, delincuencia organizada, derechos humanos, etc. Entre esas circulares está esta que acabo de mostrar, que tiene que ver con la forma y manera en la cual debe actuarse a la hora de transitar, movilizar este tipo de material para su comercialización. Estamos a favor, yo quiero destacar eso, estamos totalmente a favor de la comercialización legal del material estratégico desincorporado, que efectivamente sea chatarra, sea material ferroso, sea material de cualquier índole. Pero, lo que no podemos estar de acuerdo, yo creo que nadie es que se vandalice instalaciones del Estado, que estén en buen estado para presentarla, en guías chimbas o sin guía, como si fuese efectivamente un material desincorporado o chatarra cuando no lo es. Eso ya es un delito. Por eso es lo importante de todas estas reuniones, de todo este trabajo que estamos haciendo y conciencia a todos nuestros funcionarios, mucha conciencia, no podemos seguir permitiendo esto porque cada vez que se vandaliza una instalación pública, sea de PDVSA, de Corpoleg, de Hidrocapital, de Cantebé, etcétera, se afecta de manera terrible no sólo la economía venezolana, sino el buen desarrollo y disfrute de los servicios públicos del pueblo de Venezuela. Y eso merece no solamente la prevención que estoy acá destacando, sino la sanción por parte del Ministerio Público y por parte de los tribunales de justicia. Muchas gracias.